Música Hola que tal, mi nombre es Cris de Contreras, tengo 27 años, actualmente peso 151 kilos, soy originario tripartitulante en Morelos Jalisco, pero resido aquí en Guadalajara y me van a hacer una operación de mangas. Mi historia es un poco, bueno desde mi punto de vista interesante, yo desde niño fui al gordito de la primaria, siempre viví una etapa de mucho bullying, en la etapa pues creo que detonante de mi adolescencia que fue la secundaria, siempre fui muy talentoso en algunas cuestiones, me gusta mucho la música, canto, toco la guitarra, siempre estuve participando activamente en eventos de colegio, y había personas que me querían mucho, pero siempre había la gente que burlaba, se burlaba o hacía algún tipo de comentario por mi peso. Yo llegué a este peso, fue desmedido, la verdad yo creo le atribuyo mucho quizá la mala educación en cuestiones de salud en mi hogar, siento que mi mamá por ejemplo nos acostumbraba muchísimo a desayunar un pan con leche, cenar pan con leche, tipos de hábitos que ahora los veo y pues no son muy buenos. Yo entrando a la universidad llegué a pesar 175 kilos, de los cuales pues yo me dije no, estoy hasta un punto muy mal de mi vida, le empecé a meter el ejercicio sabiendo que pues me costaba trabajo con el cuerpo que tenía, pero logré bajar una cierta cantidad, me sentí bien en ese tiempo, pero desgraciadamente pues mi vida fue siendo un poco más sedentaria, empecé a trabajar en cuestión de oficina, soy ingeniero, por lo cual todo el día estoy sentado atrás de una computadora, jornadas de nueve, diez, quizá once horas al día sentado y pues desgraciadamente no he tenido la oportunidad, no tenía la oportunidad o ni al cansancio me omitía el hecho de ir a un gimnasio. Pero prácticamente también pues empecé a tomar alcohol, mucha cerveza, también eso los últimos años fue el detonante de lo que había bajado en ese tiempo, logré recuperar y hasta la fecha pues peso 151 kilos. Sí, pues prácticamente pues una de las cuestiones importantes, las que yo veo que por el sobrepeso no me han dejado sentirme del todo bien, pues en la oficina, ¿no? Sí pico, sube las escaleras de la oficina, llega súper ahogado, no tiene idea de la respiración, etc. Yo por ejemplo me gustaba mucho el fútbol, también jugaba de portero, últimamente estuve en un torneo en la empresa donde pues estuve también jugando como portero, pero pues muchísimo, me sentía muchísimo más lento para todo, las reacciones eran lentas y desgraciadamente pues decía no, pues tú vete a la banca, ¿no? El típico de no, pues tú no la armas, no, no le halles, entonces por tu peso, ¿no? El día a día yo también noto en el trabajo, muchas personas creemos que no afecta o quizá, yo desde mi punto de vista me considero una persona muy segura, pero sí, sí siento que ciertos detallitos por ciertas personas, siento que hay alguna, ¿sabes qué? No, él no lo vamos a poner en este proyecto, ¿eh? El tipo de cosas así, no lo, no lo he, no lo he, ¿cómo decirlo? No lo he notado así tal cual, que digan, es porque estás gordito, pero sí se siente un poco rechazo, ¿no? Digo, de cierta manera hay personas que no les gusta, por ejemplo, no les gusta que tenga sobrepeso, son repulsivas a ese tipo de, pues de enfermedad, yo lo veo como una enfermedad ahora, lo entiendo que es una enfermedad, no solo es el verme bien, sino sentirme bien, entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, la rodilla, yo también en su tiempo me lastimé la rodilla y ahora con el peso tengo prohibidísimo correr, me duele muchísimo mi rodilla, me cuesta muchísimo, me gustaba la bicicleta, dejé de hacer bicicleta por la rodilla, suena algo muy trillado ahorita, ¿no? Pero la verdad es que el peso sí me ha afectado en su cuestión en la ropa, ¿no? El hecho de llegar a una tienda y decir, quiero esa camisa y no me queda, tener que ir a Estados Unidos a comprar ropa, porque en México difícilmente la desventras, pues creo que sí te pega, ¿no? Porque, digo, yo estoy chavo y sí, pues sí, pues sí me gusta tratar de verme bien, o sea, con mi pareja, este, en todo ese sentido, sí, sí te pega algún tanto el hecho de tú quererte ver bien o como, pues como ves al modelo en la, en la, en la página, o lo que sea, y desgraciadamente no poderlo hacer, sí, sí es algo que me ha, que me ha impactado un poco en mi vida, y, pues bueno, creo que, creo que sí, sí es uno, ahorita en mi etapa de juventud sí siento que me ha pegado mucho eso. Sí, te comento, la primera ocasión que yo bajé de peso fue súper estricto en mi dieta y ejercicio, junto con algún, este, este, no tomé nada de medicamento, pero fue más que nada unas pastillas naturistas, las que yo, las que yo combiné y bajé algo, ¿no? Pero después intenté como subir de peso, subir de peso, yo te puedo decir que yo me ponía dieta siempre, tuve nutrólogo, ¿no? O sea, toda mi vida tenía un nutrólogo. Yo voy a un nutrólogo y mi misma pareja me acompañaba y veía, o sea, yo bajaba un kilo, un kilo y medio, y si me descuidaba 15 días que me iba de viaje, por ejemplo, o que sea por trabajo, subía 3. Entonces intenté mil dietas, el último año estuve tomando ya pastillas también, o sea, intenté algunas pastillas, de hecho algunas fueron, este, anfetaminas, llegué a probar la anfetamina y también otras que no recuerdo el nombre, pero sí llegué también a tomar medicamento y pues nada, nada me funcionó. Mira, de detonante fue, pues quizá ya mi frustración, ya me sentía un poco, pues desgastado de hacer tantas, porque al final del día las dietas nunca las he dejado, vaya, o sea, más bien desgastado, siempre estar yendo con un nutrólogo, siempre, este, me sentía ya frustrado de que llegaba y yo le echaba todas las ganas y no bajaba nada, o bajaba 200, 300 gramos. Entonces, pues yo platiqué un día con mi novia y le dije que, porque ella, ella siempre me ha apoyado, siempre me ha quedado como, como estoy, o sea, en el peso, pero me ha apoyado, decía, vamos echándole ganas, ella se ponía dieta junto conmigo, etcétera, etcétera, que desgraciadamente, pues no, no logramen impedirlo. Entonces, pues estuve investigando, de hecho yo primero conocía a unas amigas de mi novia que se habían operado, pero de otro tipo de operaciones, entonces dije, bueno, igual pregúntales, que si sabes algo con respecto a una operación, y yo pensaba, una liposucción, yo no tenía idea que era una operación bariátrica, yo dije, una liposucción, pero ya después me metí más al tema, investigué mucho, y le dije a mi novia, sabes qué, definitivamente esto es lo que quiero, creo que quiero tener una mejor calidad de vida y por eso fue que decidí hacer una operación bariátrica. Bien, eso fue interesante, digo, el primer contacto, te comento, fue por las amigas de mi novia, pero ella fue llamada solamente y me dijeron, sabes qué, yo tengo un amigo que se hizo un bypass gástrico, o una manga gástrica, yo, ah mira, qué es eso, entonces pues no me dijo, entonces yo fui como investigando, mi primer paso fue Google, que es manga gástrica, bypass gástrico, entonces ya más o menos vi con imágenes, después dije, no, quiero ver un poquito más, más a detalle, y topé con una persona en YouTube, prácticamente una paciente del doctor, aquí de bypass, su canal es Makeup Joshi, no recuerdo, ella vi su historia, que lo tienen en YouTube, vive en Las Vegas, pero es mexicana, etc, etc, y la verdad me motivó muchísimo, porque yo me sentí muy identificado, o sea, yo creía que a lo mejor era la única persona que le pasaba eso, me sentí muy identificado, entonces me metí en que explorar, ya después vi que tenía muchísimos videos en su canal, y vi que tenía exactamente uno donde decía que se operó aquí en Guadalajara, con el doctor, de hecho entrevistó, creo que aquí mismo, estuvo ahí, lo subió en su canal, entonces ya fue cuando busqué la clínica, ya busqué la clínica, pedí informes por medio de la página oficial, y ya me contactó Fer, que ahorita es la que es mi coaching en este proceso. Bien, es una buena pregunta, porque yo fui la primera clínica que conocí, por el contacto de esta persona, pero te dije, no me voy a quedar con esa idea, entonces estuve investigando pues algunas otras clínicas, y la verdad, a mí lo que me gustó muchísimo de la SIC es que tiene un equipo muy, muy preparado, tiene mucha experiencia, y no solamente es un médico que te opere y que te vaya bien, es un seguimiento, eso es lo que a mí, la verdad, me siento con la confianza, tengo un equipo, primero para empezar, mi respeto, todo el tiempo al pendiente de mí, por WhatsApp, llamada, muy muy atenta, cuando vine a mi primer consulta con el doctor, bueno también estuvo el doctor Pedro, junto con el doctor, muy bien, también me resolvieron todas las dudas que yo tenía, y pues bueno, me sentí confianza, después del hecho de decirme que tendría una psicóloga, una metróloga, preparador físico, eso dije, o sea, que padre, porque yo venía buscando algo, venía buscando algo de ese tipo, algo muy completo como gasto, y por eso lo que mencioné. La verdad, mucha motivación, yo no tengo miedo, siempre he sido muy arriesgado, siempre he entregado todo, cuando soy muy decidido, ¿no? Siempre voy y asumo riesgo, ¿no? Sé que muchas personas pueden decir que existen riesgos en las operaciones, yo, acabo de salir con el internista, me dice que todo está súper bien, eso me da una mayor fortaleza, pero claro que siento el nervio, el nervio normal, pero es más la emoción, ¿no? Me gano más la emoción, de que va a ser un cambio total de vida. La verdad es que yo espero ver a un Cristian que pueda hacer unas más actividades, porque a mí me gusta el deporte, pero desgraciadamente tenía que dejar muchas actividades del deporte por cuestiones del peso, quiero tener, quiero ver a un Cristian pues sano, en el sentido de que se pueda mover, que tenga mayor movilidad, que tenga, pueda hacer más cosas que pueda hacer por cuestión de obesidad, y pues prácticamente me motiva el hecho de, quiero formar una familia, este, y quiero el día de mañana ofrecerle a mis hijos, o sea, tener un padre sano, yo quiero ser el viejito que ande bailando, que esté haciendo actividades, yo no quiero ser un viejito que esté en una cama. Entonces, creo que, pues más que una herencia económica, quiero dejarle una herencia de salud a mi familia. Pues miren, les soy sincero, yo para tomar esta decisión ya tuve que haber, les platico, yo ya platiqué alrededor de siete personas que tuvieron una operación igual o similar a la mía. La verdad, eso creo que a mí fue lo que más me ayudó a tomar una decisión como la que he tomado hasta ahorita. Ustedes investiguen, lógicamente yo soy las personas que confío muchísimo en los profesionales, o sea, estos doctores saben lo que hacen y ellos les van a decir su punto de vista de lo profesional, pero si tienen dudas, platiquen todas las dudas con personas que hayan tenido una operación de este tipo. A mí alguien me recomendó que comiera con una persona bariátrica que se haya tenido una operación bariátrica, se lo recomiendo mucho porque también cambia mucho ese tipo de cosas. No para mal, al contrario, para bien, o sea, yo lo veía y decía, bien, yo quiero estar así, ¿no? Quiero sentir, porque yo soy la persona que como muy rápido y de repente ver a una persona que come, se ve que disfruta su comida, la verdad, no hay, no hay comparación. Yo les recomiendo, busquen, aquí tienen un servidor, quizá este video se va a difundir en las redes sociales, pueden contactarme y si en su momento yo puedo darles algo de mi experiencia, digo, ya estoy a unas horas de la operación, pues con gusto lo haré, pero traten de buscar a esas personas que les ayuden, los motiven, créanme que el dinero pasa de lado, se consigue como sea, o sea, vale más tu salud en estos momentos que cualquier centavo que puedas gastar en ella. Digo, la verdad, la verdad, esa fue una de las cuestiones que a mí me motivó muchísimo platicar con alguien más y, pues claro, ¿no?, platicar con los profesionales que ellos son los que te orientan prácticamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irizia Contreras. Hace aproximadamente, bueno, exactamente 20 días me regresé a la manga gástrica aquí en Gassi Impacto. Hasta este momento las expectativas han sido al 100%, la verdad es que, pues, todo lo que me prometieron, si podemos decirlo así, se ha cumplido. O sea, sabía que tenía etapas de recuperación, sabía que iba a tener etapas de mucho trabajo mental. Entonces, todo creo que desde mi punto de vista ha sido muy bueno. Desde el hospital, la atención médica, todo en especial, la verdad muy buena. Tenía un conflicto psicológico un tanto difícil para mí porque fue, pues, el hecho de decir qué me hice realmente decía lo que yo quería, fueron como unos 4 o 5 días que estuve un poco distraído mentalmente. Pero hasta ahorita, la verdad, pues la cirugía ha avanzado como me lo prometieron. O sea, pues, veanme, son 20 días y estoy bien, estoy caminando. Desde el primer día que me operaron caminé. Creo que, pues, es algo que me decían y decían, es cierto. O sea, ¿cómo vas a caminar el primer día que te operen? Pero sí, en realidad, caminé el primer día. Al día siguiente que me dieron de apta como si nada, digo, lógicamente con sus cuidados, pero la cirugía, desde mi punto de vista, las expectativas se han cumplido. Físico, creo que en absoluto, digo, fue un poco complicado el inicio, el hecho de tener que tener medias porque después lo sabrán, tienes que ponerte unas medias para evitar trombosis y después les explicarán algo de eso durante 10 días. Si era algo como que los hombres no estamos acostumbrados a traer algo ahí con ustedes, a las mujeres, pero de ahí más, todo bien. O sea, yo podía caminar, podía dormir, podía acostarme boca abajo como fuera y la verdad que no me molestaba nada. La parte mental fue la que me surgió un poco más complicada, ¿no? El hecho de, pues bueno, después se irán dando cuenta, existen fases de alimentación, pero el hecho de pasar la primera fase que son líquidos, tu cabeza sigue pensando como gordo, ¿no? O sea, sigue pensando el hecho de probar un bocado como humano, vaya. O sea, el hecho de comer algo que puedas masticar. Entonces, los primeros días me fue muy complicado, ¿no? Entender esto, que esto ya no había sido igual, ¿no? Que esto ya era líquidos para iniciar, para que se fuera preparando mi estómago. Entonces, una parte difícil, pero ya después me fui acostumbrando y creo que hasta la fecha ya voy trabajando muy bien con mi proceso. La cuestión es que la mente, la mente te gana, ¿no? O sea, el hecho de tú creer que, o bueno, pensar en tu tiempo, comías algún alimento, pues, y ahora solamente pasas por una fase de líquidos, es complicado. Entonces, las ansiedades vienen más de acá, no tanto de que realmente mi estómago necesite alimento, porque yo, pues, te dan un plan en el cual tienes proteína, etcétera, etcétera. Entonces, se está alimentando correctamente tu cuerpo, pero la cabeza no, la cabeza nadie te la quitas. Así que teniendo tu misma mentalidad es algo que es un poco complicado. Más que nada, esa es la ansiedad que yo he tenido. Por ejemplo, el ver que alguien conmigo está comiendo y yo estoy tomando líquido, es como, ay, es como, es un conflicto psicológico. Pero más allá de eso, pues, es solamente en el momento de la comida y se me pasa, ¿no? Literal. Pues el hambre, no he tenido hambre. La verdad, yo no he tenido hambre. No sé si me pasa a todos los bariétricos, pero yo me he acostumbrado mucho al hecho del líquido, que entonces, cualquier, algo que sienta en mi estómago, estoy tomando líquido constante. Es más que nada el antojo, pero vuelvo al mismo, es mental. O sea, no tengo hambre tal cual en mi estómago, sino es como ese hecho de decir, ah, pues el antojito. Por ejemplo, ahora que retomé la oficina, el típico de que, ah, vamos a comernos un postre, o vamos a comernos, no sé, una colación así, ¿no? Entonces, es más que nada por la costumbre o por los hábitos que anteriormente tuve. Pero definitivamente el hambre ahorita, hasta la fecha, en estos 20 días, no ha sido un factor importante conmigo. Pues bueno, la segunda fase para mí está así como, yo lo veo como ahí cumpliendo metas, ¿no? Yo quiero llegar a la segunda fase, ¿no? La primera fase que fueron los líquidos, que como bien sabemos, o bueno, al menos les comento de un inicio, son 10 días de líquidos, tal cual, ¿no? Entonces, pues fue complicado, pero a partir del quinto día me acostumbré. Le empecé a tomar un poquito más de gusto a los líquidos. Me hice más consciente cómo iba pasando todo ese alimento, mi cuerpo, aunque fuera líquido. Sentía como realmente poco a poco mi estómago se llenaba. Y pues bien, fue, al principio los primeros 4 o 5 días fueron complicados, pero después fue un poco mejor. Entonces, yo anhelaba llegar a la segunda fase. O sea, yo estaba así de que ya quiero probar aunque sea la papilla, que suena ahorita algo así de, ay, pero para mí era un triunfo, ¿no? Llegar a cumplir esos 10 días y poder probar algo de alimento, ¿no? De menos el licuado o la papilla. Y entonces ya entrando a esa fase, que es actualmente en la que estoy, pues no, al principio soy súper contento, así de, ¿qué voy a hacer? Me mandó mi nutrióloga, me mandó mi plan alimenticio. Entonces, yo estaba en casa de mi mamá, entonces vamos planeando qué vamos a hacer. Y pues bueno, para mí, de principio fue como algo extraño volver a probar algo un poquito más sólido. Que es una papilla, pero es un poco más sólido de aquí que es lógico. Pero sí fue extraño de sentir, esa sensación de nuevo, sentir aquí como pasada, ¿no? Este, pero bien, ahorita la estoy disfrutando bien. Ya he vuelto al trabajo, a la oficina normal. Y creo que ya me acostumbré, estoy cocinando yo y es que me estoy llevando mis alimentos a mi trabajo. No se me ha complicado nada. Que de hecho, también hasta tienes la oportunidad de tener un postrecillo por ahí, galletas marías, con algo de yogur, etc. Entonces, es algo, es algo padre. Digo, ya, ya, ya pasando, este, la primera etapa, creo que las demás se van a ir disfrutando un poco mejor. Bien, eh, me considero una persona con inteligencia emocional fuerte. Entonces, eh, pues estoy trabajando mucho esa parte, creo que es la más difícil. Yo no, no, yo no pensaría, o no hubiese pensado que era la que más me hubiese afectado. Yo creería que no me estuviera muriendo de hambre o algo así, no, algo físico, ¿no? Y en realidad, no, más, mi cuestión más, más crítica ha sido esto de la parte psicológica. Pues la he manejado mucho, eh, principalmente apoyo de mi familia, de mi pareja, este, y yo mismo. Lo que me ha servido muchísimo es seguir, eh, a personas que, que se han operado también igual que yo. Entonces, sigo de repente muchísimas páginas en Instagram, Facebook, eh, red social que tú quieras. Entonces, voy viendo el avance de las demás personas. Me he metido a foros de personas bariátricas. Entonces, eso me ha alimentado y me ha hecho, eh, no sentirme solo, ¿no? El hecho de que también hay otras personas que están pasando lo mismo que yo. Y de cierta manera, pues, me siento como esa sinergia con ellos. Es padre. Entonces, ha sido más que nada eso. Y, pues, que sí, sí me considero alguien con inteligencia emocional. Un poquito fuerte, ¿eh?